¿Qué pasa, Fabi? A ver, Fabi, buen día. Upa, bueno. Hola, buen día. No sé si hay buenas noticias, porque cada vez que aparece Fabiana, obviamente no hay buena noticia, cada vez que me gritan la caldera no hay buena noticia. Fabiana Pálida es. Fabiana Pálida, en vez de Fabiana Pardo, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tenemos una comunicación telefónica. ¿Con Europa? Carísimo. No, no, no. Ah. Llamó una persona que dice que lo vio hace poco, a Lucho, porque lo reconoció por las fotos, estaba mirando el programa. Jódeme. Sí, está conectado, Rodolfo. Ay, ay, ay. A ver, gracias, Fabi. A ver, hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Acá Nicomagaldi, estamos en vivo. ¿Cómo andás, Rodolfo? Hola, ya sé, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Rodolfo? ¿A qué te dedicas? Todo bien, acá, viendo el programa y veo que tenés a este pibe que está acá en Argentina. Acá en Argentina. Pará, pará, mostrame una foto. Poneme una foto de Lucho para ver. Sin joda. Porque tenés que tener un olfato, una vista, unas sensaciones, unos sentidos, un tacto, un oído. ¿Vos sabías que estaba acá y me dijiste nada que estás cargando? Está en Italia, mi hermano. Este que está acá en Argentina, es imposible porque está en Italia en este momento. Sí, yo estoy viendo en el aire, además el de barba. Ah, más con barba. Mostrame una con barba, entonces. Pará. Bueno, está bien. Pará, pará, pará. Porque quizá con barba acá hay mucha gente parecida. ¿A quién tiene un aire, Lucho? ¿A quién se parece? Sí. ¿A Vicentico? A él, no. Gastón Ponce. No, de chico. ¿Cómo se llama? Eh, no. Acá, acá lo viste. A ver, pará, pará. Ahí, al Pipa Higuaín. Justo en Italia. Es parecido, es parecido. Es igual a Higuaín. Son muy buenos con los parecidos, Julio, eh. A ver, a ver. Al Piti de las pastillas. Se confundió claramente. Al Piti de las pastillas, al abuelo. Sí. No, se confundió. Escuchá, pará, pará, dejame. Rodolfo. Ahí te estoy mostrando la imagen en vivo. ¿Estás viendo el programa vos? Sí, 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 dobleate. Bueno. O sea, ya que yo llevo mucha gente todos los días, pero te cuento. Este pica, hace un mes. ¿Vos sos taxista? Lo traje de Seiza. Hace un mes lo trajiste de Seiza. No te puedo creer. Es porque, en verdad, es que... Ah, sos de lo que entra de Seiza, sos... Sí, sí, sí. No, 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 porque en el Seiza no entra cualquiera, ¿no? En el Seiza no entra cualquiera, digo. Hay que entrar ahí con un COVID negativo, con un taxi positivo. Capoditud. Ahí te hacen una cosa. Ahora, pregunto igual. Te hago una consulta, Rodolfo. ¿Vos viste a este pibe? ¿Qué te decía? Vengo de Italia. Le dije, te contó algo porque el taxista habla, ¿viste? Habla mucho. Habla mucho con el pasajero, el pasajero suelta. Vos le preguntás, ¿cómo está ahí el pibe? Cuando quiere hablar, habla, ¿viste? Pero están seguros que sí. Porque quizás si coincide la historia, es él. Y punto. Hace un mes trajiste un pibe igual. ¿Y te acordás? ¿Por qué te acordás? A ver. Me acuerdo. Me acuerdo, güey. Es tremendo. Primero, me había chupado. Había bajado medio del avión, medio del copete. ¿Sí? ¿Medio del copete? Venía mamado. O sea, venía sueltito de lengua, ¿no? Pero le arranqué la cabeza igual, pero... ¿Le arrancaste la cabeza? Bueno, venía con algún euro, ¿por qué no? Pero pregunto, de verdad. Está bueno, Rodolfo. Me cae muy bien, ¿eh? Venía copeteado, se bajó el avión, medio del copete. O sea, pidió pollo, pasta y dijo, dame vino, vino, whisky, no sé. Sí, pero el tema me llamó la atención cuando me tira la dirección el chabón. Sí. Viste, es la dirección de mi casa. Lo vi, viste, vi en Villa Urquiza. ¿A dónde vas, maestro? ¿Vivio en Villa Urquiza? ¿Me la canta? ¿V Villa Urquiza? Sí. Ok, pará, pará, pará. Bueno. Sí, está bueno. No des detalles de la dirección, obviamente. Pero pará, porque se me está ocurriendo algo, Rolo. No se olvida, digamos que se está ahí la canta. Pará, 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 pará. Rolo. ¿Qué pasó? Rolo. Vení, por favor. ¿Qué pasó, Nico? Un segundo. Un segundo, Rodolfo, que tengo un par de preguntas para vos. ¿Qué tal, Rolo? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Excelente. Dentro de poco tiempo se ve en la tienda el show de problemas. Estamos estrenando. Claro, el marchandés inoficial. No te dejes engañar. De verdad lo digo, ¿eh? Rolo, bienvenido. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Quédame el vermucito. ¿Me busca? ¿Qué cosa? El vermucito. Bueno, el vermucito. Tiene un poco. ¿El vermucito? Un chorrito. No, no. ¿Está tomando? Perdón, pero este señor es normal. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Porque vos estás pensando en el ahora, yo estoy pensando en el mañana. No, yo pienso que está borracho el señor que está hablando. Rolo, te hago una pregunta. ¿Tiene que ver? Perdón. Y sí, está borracho. La moto amarilla de producción, ¿está? Está disponible, señor, como siempre. ¿Está con nafta? Siempre. ¿Cargaste nafta? Sí, señor. ¿Con plata de producción o plata de producción? Sí, sí, nos cruzamos. No, no, producción. Esta vez. ¿Trajo el registro? Esta vez. ¿Podemos empezar a usar la inteligencia? ¿Usted escuchó lo que yo estoy pensando? Lo interpreto, señor. Ok, perfecto. Gracias, Rolo. Pará. Te hago una pregunta. Pará, pará. Te hago una pregunta. A ver, dejame ver porque estoy recibiendo un mensaje. Cortá, rebajame un poco. Yo me soy de la curada. Pará, pará, pará. No, no, pará. Pará, pará, pará. Rebajame un poco. Pará un segundo. No, che, la producción falló acá. ¿Quién es este tipo? No, no, no. No puede ser él. Un segundo, pará. No puede ser él. No, no. Si la producción de Abelita esté llamada, es porque ya hubo acá más preguntas que el peccionario, ¿me entendés? Olvídate. No, pero no vive ahí ni siquiera. Contrastaste. Me imagino que ya la pregunta que voy a hacer ya se le hicieron. Sí, por supuesto, en privado. ¿Y cómo se hace la pregunta que voy a hacer si no la hice todavía? Ay, Fabi. Es obvio lo que iba a hacer preguntar. Es obvio lo que iba a preguntar. ¿Villorquí se le...? ¿Era la vuelta a la plaza? ¿Al lado de la casa de rejas negras o no? No, vive ahí. ¿Cómo que no vive? No, aparte tendría que haber venido a mi casa. No, no, no vive ahí. Te hablo yo que soy... No, no vive ahí. No vive ahí. Ok, perfecto. Hagamos una cosa, Rodolfo. Tengo una preguntita. ¿Qué te contó que te llama la atención mirando el programa? Te contó que había dejado a su novio, viste, como una aventura, se venía medio copetín. ¿Qué te dijo? A ver, ¿qué sabes vos? No, la historia de él, la verdad que yo mucho no pregunté, viste, yo también estaba en el copete, pero el chabón me llamó la atención la dirección. O sea, por eso me quedó grabado. Entonces, yo viví en el edificio... ¿Pero qué te contó, Rodolfo? Sé concreto, me ponemos vueltas a qué rolo. ¿Qué te contó? Sé claro, porque si no, de verdad... Te contó que estabas feliz. ¿Estaba feliz él volviendo acá a la Argentina? Más o menos se lo veía. ¿Y te dijo, pará, te dijo que se iba a casar y no se casó y se fue a Italia? Está bien, pero escuchame una cosa, esperá, esperá. ¿Él te dijo que había dejado a su novia antes de casarse? ¿Te dijo algo o no? No, nada, la verdad no me habló de novia, de casamiento, de nada. ¿Qué se hizo en fin? La semana pasada me lo crucé. No, estás solo. La semana pasada te lo cruzaste de vuelta. No, no, él está en Italia, por favor. Dejemos de perder tiempo con este hombre que habla cualquiera. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo? No, un poco de respeto. Un poco de respeto, te está poniendo el producto, ¿no? Si nosotros decidimos que salga al aire es porque es importante. Escuchá, quiero que me des un dato concreto que a mí me diga que está vivo y que está acá en la Argentina. Dame un dato concreto. Un dato concreto. Uy, por favor. ¿Qué quiere que le diga? Te dijo que lo tenía garito, tenía los piercings acá en la ley. Tenía garito acá tipo Red Bull, acá tipo Chicago Bull, North Bull, Chicago Bull acá. Bueno, acá habló Bermuda. Igual se lo saca y se lo pone. Ah, se saca y se lo pone. Dame un dato, dame un dato porque si no te va a contar. No me mandó ningún mensaje. Dame un dato, dame un dato, a ver. Corta, ¿te lo hago corta? Sí. Pido, le pido a Juan Carlos, el encargado acá del edificio, ping, dame. Una foto o algo del pibe entrando, saliendo del edificio, la cámara que está. Está borracho. Pará, pará, pará. Está disvariando. Pará, 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 pará. ¿Vos conocés al encargado del edificio donde lo dejaste? ¿Podés pedirle algún acceso a una cámara de seguridad? ¿Me estás cargando? Joder, me quedo. Si no sale, me voy a decir, me lo creo. Sí, está perfecto. Si vas a pegar esto, te contrato mañana para yo... Pero para que seas el productor ejecutivo, no para que seas... Le damos cinco a Bermud. No, 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 ejecutivo, número uno. ¿Entendés? Hay que ver si quiere, ¿eh? O sea, Nico... ¿Me hacés esta gamba, hermano? Sí, sí, ¿hay algo? No, no, no. Siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo. Selvina Luna trae cajas todos los días, Silvia, al fajorcito los viernes. Siempre hay algo. Claro, no tiene mucho interés económico este hombre. Pero esperá, porque a veces por la plata baila el mono, ¿viste? Podemos... ¿Qué fría que es la plata? Te quedás en privado con la producción, ¿ok? Seguimos en privado para que nos dejen toda la data. Dale, van a cerrar acá con la producción. Si hay algo, olvídate, te consigo el documento, te consigo todo. No, hay todo. Excelente, ahora va. Gracias, paren, paren. Esto es en vivo, está pasando en este momento. ¿Hay tweets, Juli? Claro que sí, novio en fuga, SDP. Hay tweets, muchísimas, gente, Nico. ¿Te mintió o no te mintió tu ex marido? No sé, está vivo, está muerto, no sabemos, ¿me entendés? Está re vivo. Porque aparte, está re vivo. ¿La hermana sabía que estaba acá en la Argentina? Qué rapo. Excelente pregunta, Nico. No, es que para mí no está, si a mí no me avisó, a mí hablo todo con él. O sea... No, parece que no hablás todo. Para, para, para. Cállate, Loro, cállate. Este es el hombre en cuestión. ¿Tiene cara de mentiroso? Ay, Lucho, Lucho. Silvia, ¿miente o no miente este muchacho? No tiene cara de mentiroso, tiene una cara de bueno. Y bueno, yo la verdad es que le creo al taxista. ¿De qué va a salir? ¿De la nada? ¿Qué tiene el edificio? ¿Qué tiene el portero? ¿Qué tiene data? Igual, mirá. Dale. Para haber llegado hasta acá al aire y no jodo, no lo digo de nada, tiene que haber pasado muchos filtros. Es verdad. Muchísimos filtros. Hay mucha gente que llama el programa en vivo, diciendo a portadatos. Hay como tres o cuatro productores que van filtrando de a uno, de a uno, de a uno, de a uno, hasta que pasa. Totalmente. Si lo pasó a Paco, es porque... Sí, 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 Paco, desinspecate. No, no, de verdad, creo que no hay tipo que conozca más las calles de Buenos Aires que él. Sí. Él es de la generación, bueno, ex taxista retirado. Sí, sí. Él es de los tipos que vos le decís, che, me llevás a Monro de 4, 5, 7, 6. Hola, peor. Perdón, al lado del edificio amarillo, el que está enfrente de la galería Chocolún, el que te sirvía los pochocos a las 4 de la tarde, vos decís, ¿cómo sabés? Conoce todos los bodrones. El tipo conoce, bueno, le dijo a la reta el otro día, abrime la calle acá que cortaste el rato más rápido. Es impresionante. No es de los brazos. Les voy a decir una cosa, si pasó ese filtro y llegó al aire, es porque seguramente un 99,9%, casi como un desinfectante, está acá en la Argentina. ¿Y por qué no va a venir a mi casa? Segura. ¿Por qué no va? ¿Y por qué no te quiere más, querida? ¡Voy! ¡No, Nico! ¡No, Nico! ¡No, Nico! ¡No, Nico, pará! ¿Vos sabías que estaba acá o no? No podés decirle eso. Yo no sabía que estaba acá, pero si llegó a volver, claramente no es por ella. Hagamos una cosa. ¿Qué pasa, chicos? Hagamos una cosa, ¿cómo es el hashtag? ¡Novio en fuga ese de pepe! ¿Podemos hacer una cosa y contar con ustedes, público? A ver si una vez nos ayudan. No puede ser que laburemos siempre nosotros. Una vez, hermano. Una vez podemos contar con vos, que estás ahí en casa, con una milanesa, cortándome el laburo. ¡Todo que para el alquiler, dale! ¿Media vez puedo contar con vos? No puede ser. Todo el día el pedo viendo tele. No, bueno, bueno, tranquilo. Pero ayudame una vez. ¡Novio en fuga ese de pepe! Siempre laburando nosotros. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Alguien lo vio? ¡Ay, ahora no hay que enojarse con el público! ¡Ah! Ahora hay que cuidarlo. ¿Pero quiénes son? Y no, claro que no. Tuitea si lo viste. Si lo conociste, si lo conociste acá por la calle, a ver si te animás, tuitea. Vamos, novio en fuga ese de pepe, hashtag novio en fuga ese de pepe. Aparecés en la pantalla, el locutor te da el aire y estás feliz de la vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Tu problema, dice, es que esperás demasiado a alguien que nunca te ha dado nada. ¡Ay, Juli! Ahí está, la duro, ¿no? A ver, ¿qué más? Novio en fuga ese de pepe, Claudia, dice, seguro que está en la calle Italia. Y, Rolo, cortate el pelo como hombre mayor. Tiene razón. Bueno, la gente se dio cuenta que tiene 60 años y cree que tiene 12. Vos se meten con Rolo. El país habla. Novio en fuga ese de pepe, ahí está el rodete. Ay, Dios. No me fuga ese de pepe. A ver, Lucho, no te cases nunca, Rolo. Facha, Luna, divina como todos los días. Vamos a hacer una cosa. Con rodilla, descallate. Luna, ¿qué opinas? ¿Está acá, no está acá? ¿Sería capaz de mentir a la hermana, mentirle? Está fuerte, está fuerte. ¿Lo cubre la hermana? ¿Currirías a alguien así? Si tu hermano se manda una así. Sí, tengo mis dudas de que vos no sepas que tu hermano está acá. No sabe nada tu mamá, tu familia. ¿Nadie sabe que está acá? No, yo no sabe nada. Bueno, es tu oportunidad para poder ayudarlo de alguna manera para que pueda enfrentar esta situación. Ay, Daniel. Lo pregunto ya en vivo, arroba en Ege Magaldi, perdón. Arroba en Ege Magaldi. Encuesta en vivo, perdón. Lo mando, listo, ya en 3, 2, 1. Cero. ¿Está en Argentina o no está en Argentina? Esa es la pregunta. Ayúden, no, manden fotos si lo vieron, si lo conocen, si le debe plata. Que ya el tipo llegó porque tiene una deuda y no te lo dijo a vos, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? No, ¿y qué? ¿Me va a dejar con la deuda con toda mí? O sea, bastante me dejó problemas. ¿Qué pasó? Silvia, Silvia, ¿qué harías? Porque me están avisando. ¿Me hacías así porque ya hay algo? ¿Qué pasa, Fabi? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Te juro por Dios. No sos la mejor. No. Pero vas camino a hacerlo. Sí. Hay que ver en qué año, ¿no? Pero eso... Es la mejor. No, no es la mejor. No es la mejor. Para nada. Bueno, cuando se saque encima a Rolo... Es la mejor. Paco, no busques cámara. Silvia, te escucho. Te escucho a ver qué harías vos, ¿eh? ¿Qué harías vos en este momento? Pedí que vuelva... No, volvemos sobre lo mismo. ¿Volvemos? ¿Qué haría yo? Yo no hubiera llegado hasta ahí, por ejemplo. Yo no llego hasta esa situación. Porque es muy raro lo que está pasando y no es de la nada. Claro. Nada es de la nada. Este muchacho tuvo que haber dado señales anteriores. Si es verdad que hace un mes que está acá, si es verdad que está mintiendo desde hace un mes... Bueno, yo ya tengo la copita preparada para brindar por esa verdad. Eh, para un segundo. Que podés imaginar. Para un segundo. Para un segundo, Silvia. Perdón que te interrumpa, porque el programa de hoy va a ser así todo el tiempo. ¿Qué pasó, Nicolás? Eh, que se vaya. Sí, claro. Que se vaya, Rolo. Ya está, que se vaya ya. Hagamos una cosa. Mirá, vamos a estar trabajando en vivo para... La verdad que el programa de hoy va a ser un chino. Síganme, porque va muy fuerte. Va muy fuerte, en serio. Vamos. Vos pensá que a nosotros nos van a jugar a jaque mate. Nos llama un taxista. Nos llama un taxista para decirnos que en una dirección X, en un edificio X, dejó a una persona... Esto es en un edificio. ¿Es una cama, eso? En este edificio hay cámaras de seguridad, ¿ok? Hay cámaras de seguridad en la entrada, en los accesos, en la cochera, en todos lados. ¿Qué es una idea antiguilla? El taxista lo pudo haber dejado por acá. Lo pudo haber dejado por acá. Y de repente esta persona, directamente, pudo haber caminado por acá y ser captado por las cámaras de seguridad. Y es que es la misma persona. Excelente, Nicolás. Ahora, si no es la misma persona, te pedimos disculpas y obviamente nuestra producción se va a retribuir. Si es la misma persona... Bueno, estás ante un encuentro, un impostor. A ver, Carl. Yo no creo que haya... ¿Qué pasa, Fabiana? ¿Cuánto falta para que llegue lo que estoy pidiendo? De verdad, Fabi, ya con la mirada. Tres veces lo dije. Pero tres veces. Me pensé que vamos a ir rápido. Perdón, Carl. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, llegaron. Rodolfo ya nos mandó los videos. Los están cargando en el control. Hay videos. Pará, pará. Hay videos. Ponelo acá. Hay videos. Hay videos. No pueden porque... Un segundo. No, no, no. Pará, pará, pará. No, perdón. Un segundo, un segundo. Yo te voy a decir una cosa. Si hay, si hay y si pasa... ¿Cuántos productores hay chequeando esa información? Prepáramela en cuenta mientras tanto. Dale, Fabi, por favor. Nico. Todos. Todo el equipo de producción chequeando la información. Ponelo en el grafo a lo que estoy diciendo. Chequeando la... Ahí está. Ponelo, la producción chequea información. Ahí va. Ponelo. Ponelo. Ya está puesta, Nico. Y eso lo quería que nos pongas. A ver, Carl. A ver. Voy a pedir perdón a todo el público. Primero por Magaldi. Me pareció una falta de respeto. Lo vamos a echarlo nosotros en favor de... Bien. Y segundo, porque creo que estamos meando fuera de la tarde, como se diga. Me parece que no hay persona que en esta situación no ponga la cara y diga, pará. Me estoy equivocando. Le voy a pedir... Claro. Le voy a pedir un favor a la producción que por primera vez... A ver. ...maneje el programa. No, no, no. No que chocamos. No, hijo. No que chocamos con la producción. ¿Cómo? La producción no. No. Cada vez que haya algo nuevo, me avisan. No que te voy a estar preguntando yo. Lo ponen acá. Hay foto y hay video. Tomá. Ponemele cuesta un segundo y lo pongo yo. ¡Arroba NG Magaldi! A ver, ¿está en Argentina? Bueno, miren la gente, ¿eh? Y usted puede mandar fotos si lo vieron. Sí, en un 95% está acá. No, en un 5%. Esto es en vivo, ¿eh? Sí, está. O sea, si la gente tira porque lo vio, es porque está. Pero es imposible. Si hay foto, hay video. Si hay video, hay foto. Y si está, ¿qué haces? Si yo tengo una de estas dos, es... No, es que... Es que no puedo creer. ¿Vas a seguir mintiendo? No. No, es que yo no sabía que estaba... Si está acá, yo no lo sé. ¿Me podés decir si es el cielo o no? ¿Vas a mentir o no? No, yo te voy a ser honesta. Te voy a decir si es el cielo o no. Pero a mí no me avisó que venía. Eso, de verdad, de verdad, no me avisó. ¿Qué hacemos? No puede estar acá y saliendo de mi angustia no darme. Bueno, ¿y no te quiere más? Pero por lo menos, si vos no querés a alguien, la llamás por teléfono. No, vos no llamás. No, no, no. No llamás. No, no, no. No llamás. No, no, no. No llamás para alguien decirle que te deseo el peor cumpleaños del mundo. Pero escúchame, yo no soy una noviecita de que estuvo hace un mes. Quizás sí. ¿Hace tres años y medio? Quizás sí. No, Nico. ¿Tres años y medio? No. ¿No puedes estar en directo? A ver, a ver. ¿Qué es esto? A ver, a ver. Déjenme leer esto, a ver. ¿Qué es esto? Último momento. Un segundo, no sé qué ponen. Como dijo Bonavio, si hay foto, hay video, ampliaremos. Ok, vamos a ver esto. Está mal la hora. Vamos a ver esto. Está mal la hora. Cortá todo. Se enojó. Se enojó. Tengo la confirmación para hacerlo y ya está el material acá cargado. ¿Querés verlo o podés decir no? Sí, vine a buscar la verdad. Lo que te vamos a mostrar, no sé si te va a caer bien. Quizás lo cubrió tu ex amiga o tu ex cuñada. O ella se hace la que no sabe nada. Ahora te hace la que no sabes nada. No puedo ver la víctima que se está haciendo esta señora. Es víctima. La víctima. Soy la víctima. Lo voy a ver con vos. Estás haciendo la víctima. Lo voy a ver con vos. Te haces la pobrecita. Primer material que nos lleva, felicitaciones a la producción. ¿Se hace la víctima? A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Déjame trabajar en vivo. Déjame trabajar en vivo y decime si es o no es. Si es. No, 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 no. La velocidad con la que han sacado el débil del material. Muy bien. Lo han mandado acá. Se han procesado. Impecable. Vamos a laburar. Impecable, Silvia. Impecable. La verdad que hace tiempo no tenemos esta velocidad de acción, ¿eh? Déjame trabajar. Déjame trabajar. Mirá la valija. No, 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 no. ¿Te cuesta la valija? Si lo conoces, reconoces. Ese buzo, esa barba. Esa forma de caminar. ¿Es él o no es él? ¿Es? ¿Es? Sí, es él. ¿O no es él? Dale, no jodas. Es él. Dale, no jodas. No puede ser él. No, no es él. No es él. Quizá no sea. ¿Ese buzo se lo regalé yo? No, no, no. ¿Es o no es tu hermano? Decirlo vos. Porque si ya son dos que... Digo, en la información hay que contrastar. Digo, si ya tenemos dos fuentes directas que no dicen es él, es él. Para vos, la nata. ¿Me entendés? Digo, eso es así. A ver, a ver. Es Lucho. Ah, sí, lo tiraste. Es Lucho. Ay, mirá cómo lo dice. ¿Te das cuenta? Es Lucho. Es Lucho. Es que estoy sorprendida. Es Lucho, ¿eh? ¿A dónde estás sorprendida? Acabamos de... Ay, mira, qué marido no es mi marido. ¿Qué te pasa? Este cuenta como dar a la valija. Ese taxista es un genio. Luna, es él. A ver. Es un cobarde. Es un cobarde. Es un cobarde. Pero le minta a la hermana también. Una persona que te hace eso, miente, llega acá, no te deja plantada, ni siquiera te llama para decirte cómo se siente, no sé, para mí es un cobarde. Nunca lo hiciste, Luna. Silvia, te escucho, Silvia. Parece que es él, ¿eh? Eso es en Buenos Aires, ¿eh? Vamos a decirlo también en otro tono, Luna. Sí, es un cobarde, definitivamente. Pero el que es un cobarde es también alguien que no se anima. Alguien que no puede hacer algo mejor de lo que hace. O sí. Entonces, también podríamos ayudarlo. Yo creo que ahora, si la producción se mueve, lo encontramos, también está bueno poder ayudarlo y sigo con mi copa preparada para poder brindar, porque para él va a ser una liberación animarse al fin a decir la verdad. Sí, yo estoy segura que tiene algo para decir. Acá hay moco podrido, diría mi tío. Esto es lo que debería haber pasado, como dice Silvia. Digo, ¿qué guarda este pibe? Ahora resulta que está en Argentina y le minta a su hermana también o la hermana se hace la que miente. Digo, acá no sé a quién creerle. Digo, no viste la cara, pero ustedes no vieron la cara. ¿Algo le pasa a ese pibe? ¿Algo le pasa a ese pibe? ¿Alguien se preguntó? Yo no vi caminar como llegando con la balijita. Yo soy inagoriente. Y sí, le preguntaste a tu futuro esposo. ¿Qué le puede pasar? Pero si no me contestan. Pero no importa. Perdón. ¿Por qué le mando un mensaje? Perdón, perdón. ¿Y si te digo que esto no es nada? ¿Cómo que no es nada? Dame el hashtag, Julián. Julián. ¡Nobio en fuga ese! ¡Perdón! Es nada. No puedo perder ritmo. ¡Nobio en fuga SDP! Gracias, Juli. ¿Qué le pasa a traer de cámara? A los monos. Dale, dale. Dale.